Una de las misiones fundamentales que tenemos como padres es enseñar a nuestros hijos a desarrollar la capacidad de asombro, es decir, la capacidad de contemplar, la capacidad de llorar, la capacidad de experimentar lo que están viviendo con una gran intensidad. Esto está acompañado por un don maravilloso que viene de la mano de Dios. Es la capacidad de observar, la capacidad de interiorizar y la capacidad de identificarnos. Esta capacidad de asombro tenemos que aprender a desarrollarla en ellos y les ayudamos a desarrollarla cuando les ayudamos a observar y cuando les permitimos emocionarse. He visto a varios padres prohibir a sus hijos emocionarse. ¿Cómo va a llorar por eso? Eso no es nada. ¿Cómo va a llorar porque a ese perrito le ocurrió eso? Por favor, permítale a su hijo llorar. Permítale a su hijo identificarse con el dolor de los demás, con el dolor de los animales. Permítale a su hijo contemplar para apreciar. Permítale verse maravillado por las cosas que él observa. ¿Cómo lo logramos? Deteniéndonos, enseñándoles a observar, enseñándoles a identificar y permitiéndoles expresar sus emociones y sus sentimientos con naturalidad. Porque la vida no consiste en cuánto yo tengo, sino en nunca perder mi capacidad de emocionarme con el vaso de agua en la mesa, con la comida que disfruto cada día o con la gratitud que tengo con Dios y con mis padres por la cama donde duermo. Ayúdele a mantener intacta su capacidad de asombro. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.